¡Bendito es Él! Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted podrá encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Pueden prender este ventilador para la Sahayot, por favor. Vamos a continuar con el estudio de Devarim, de Euteronomio. Y creo que estamos aprendiendo mucho todos. ¿Así es? Amén. Vamos a ir a Devarim, capítulo 17, donde nos quedamos ayer. Y estábamos ministrando que el rey debería de ser escogido por el Eterno, no por el pueblo. ¿Recuerdan eso? Entonces vamos para allá, Devarim. Hay tantas cosas que ministrar, amados, que lo que falta es tiempo. Quisiéramos quedarnos aquí toda la semana para aprender más Torah, no para flojear. No para flojear, sino para estudiar. Aleluya. Muchos confunden eso a veces. Quisiera tener tiempo, todo el tiempo para estudiar Torah, pero es más bien para flojear. No, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo en lo máximo. Bueno, el capítulo 17 dice, el verso 15, Aj, Amen. Ciertamente pondrás rey sobre ti, al que Yahweh tu Elohim escogiere, de entre tus ajim, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu aj. Así que tenía que ser israelita. Ahora, ya leí yo ayer nuestro aj y nosotros con él, con los ojitos, todo lo que debería, las condiciones que estaba poniendo nuestro Elohim Yahweh para la cuestión de que fuera rey. Por ejemplo, en el verso 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Entonces, tú sabes que el rey Islomo, no estoy criticando al rey, simplemente lo que fue el rey, él volvió y se casó con la hija de Faraón. Entonces, dice que no volváis nunca por este camino. Desde ahí empezó la catástrofe para Israel. 17, ni tomará para sí muchas mujeres y no tendrá mucho dinero, etcétera, etcétera. Todo eso está anotado acá. Ahora, vamos a ver que en estos Pazukim, ustedes pueden anotar esto. Elohim escogería al rey. Ahora, tres limitantes puso Elohim. Ya lo leímos acá. El número uno. No exagerar el poderío bélico, o sea, de guerra. El poderío militar. No exagerar el poderío militar. Cuando está hablando de caballos, no está tratando de… La Torah aquí en este caso no está tratando de que tuviera varios caballos. No, se está tratando de… Está tratando sobre que no se aumentarían caballos para la guerra. No poseer mucha caballería de guerra. No está hablando tanto de que no poseer muchos caballos. Como en general, sino no poseer muchos caballos para la guerra. ¿Sí? Vamos con el número dos. No caer, el número dos, no caer en el desenfreno de los deseos. No caer en el deseo, en el desenfreno, perdón, de los deseos. Por eso dice el 17, ni tomará para sí muchas mujeres. Ahí empezó la catrán sobre también para Israel. Entonces, no desposar muchas mujeres. ¿Vamos bien? Porque quiero aclarar una cosa, después voy a compartir un tema sobre poligamia. Nunca el Eterno dijo que el Rey David o que el Rey Salomón podían tener muchas mujeres. Eso no está en la Torah. Eso no lo avala el Eterno. Tú sabes que hubo muchas consecuencias de ello. El número tres, no excederse, no excederse, no excederse con el afán de amasar fortunas. No excederse con el afán de amasar fortunas. Por eso dice, plata y oro no aumentará o no acumulará. ¿Anotaron esos tres puntos ahí? Sí, ahora, el número uno, ¿por qué no aumentar el poderío bélico? Porque eso representa codicia. Y mira cómo están los países presumiendo quién tiene los mejores misiles y demás. El número uno representa codicia. El punto número dos representa lujuria. Y el punto número tres, pueden anotar, vanidad y soberbia. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto representa qué? Codicia. ¿El segundo qué? ¿El tercero qué? Ahora, aleluya. Pongan esto con unas letras grandes. Todo esto acaba con la persona. Todo esto acaba con la persona. Y transforma a un rey en un miserable esclavo. Transforma a un rey en un miserable esclavo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, las personas piensan que cuanto más posesiones tengan, ya lo he ministrado en otros audios, tienen, son más señores. No, no, no son más señores, son más esclavos. Son más esclavos. Ahora, en el verso 18, dice, Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, una copia de esta Torah, del original que está al cuidado de los Juanín Levitas. ¿Para qué era esto? ¿Por qué manda el Eterno esto? Anótelo. El verso 18, para prevención. ¿De qué? De todo esto que acabamos de hablar, todos esos pecados, era para prevención. Anoten esto, el rey no se envanecerá. El rey no se desviará. Pero una vez que entremos al estudio de crónicas, veremos que la mayoría de reyes están en el infierno. Porque hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Ahora, una cosa muy importante. Es para Israel que no fuera muerto, anótenlo, el rey en batalla. ¿De acuerdo? Ahora, en el verso 19 dice, Y lo tendrá consigo y irá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim. Sabemos que esto no sucedió con la mayoría de los reyes. Ellos levantaron estatuas de cuánto diablo se les ocurrió. Dice, para guardar todas las palabras de esta Torah y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces, el rey tenía que leer en la Torah que él escribiera en ella todos los días. Bueno, esto realmente nosotros nos tenemos que, nosotros no somos reyes, pero nosotros el eterno nos va a conceder reinar con él. Entonces, el único rey es Yahshua Mashiach. Nosotros lo que tenemos que hacer es leer todos los días nuestra Torah. ¿De acuerdo? ¿Sí? Verso 20, para que no se eleve su corazón. Eleve su corazón. Igual soberbia. Igual soberbia. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel, subraya, él y sus hijos, se heredará de padres a hijos el reinado. Se heredará de padres. Es un mandamiento. Y reinó X rey, hijo del anterior. Y reinó en su lugar este rey, hijo del anterior. Entonces, se tenía que heredar el reino. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el capítulo 18, verso 1. Omen. Los cuanín levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni de edad en Israel. De las ofrendas quemadas a Yahweh y de la edad de él comerán. Ahora, los cuanín, anótenlo en el verso 1, por así decirlo, eran los reyes morales de Israel. Ellos dictaban la Torah, ellos administraban a la gente qué hacer. Los cuanín, los cuanín levitas, es decir, toda la tribu de Leví, entonces cuanín y levitas, no tendrán parte ni de edad en Israel. De las ofrendas quemadas a Yahweh, de la hereda de él comerán. Ahora, vamos a leer el verso 2 y 3, Amen. No tendrán pues heredad entre sus ajín, Yahweh es su heredad, como él les ha dicho, y ese será el derecho de los cuanín de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio huello cordero, darán al cohe en la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Ahora, anoten del verso 3, son dádivas, o sea, regalos, en favor de los cuanín. Aquí está, anótelo tal cual, les va a servir, amados. Son dádivas en favor de los cuanín, de todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué regalos a los cuanín? Anótenlo, por su sacrificada y ardua labor. Por su sacrificada y ardua labor. ¿De acuerdo? Aleluya, Amen. Ahora, sigue con el 4A. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana, de tus ovejas le darás. También las primicias les corresponden. ¿Cinco? Porque le ha escogido Yahweh tu Elohim, de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Yahweh, él y sus hijos para siempre. Aleluya, recuerda que cuando subieron en la tierra de Gosén, allá en Egipto, ellos no se asimilaron. Siempre ha sido una tribu muy especial, muy especial, por eso el Eterno la tomó como su heredad. Sigue, por favor, Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniera con todo el deseo de su alma, al lugar que Yahweh escogiere, ministrará en el nombre de Yahweh su Elohim, como todos sus ajín, los levitas, que estuvieran allí delante de Yahweh. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahora, vamos a entrar a algo muy profundo acá, pero antes de eso, miren, ¿qué hace el COE? Entre otras actividades. Número uno, utiliza sus brazos, sus manos, ¿para qué? Para bendecir al pueblo. Anótenlo, les va a servir, amados. Usa su boca, ¿para qué? Para pronunciar las bendiciones sobre el pueblo. Bueno, entonces, ¿por qué dice aquí quedará la espaldilla, las quijadas y el cuajar, lo que es el estómago? Entonces, la espaldilla representa el brazo, o sea, lo que el COE nace al bendecir al pueblo. Las quijadas, aunque para los humanos es mandíbula, utiliza la boca para pronunciar las bendiciones. ¿Sí vamos bien? ¿Por qué le tocaba eso? ¿Sí? Y el cuajar, el estómago. Se refiere no tanto al estómago del COE, sino del estómago del pueblo, anótenlo, que se nutre gracias a las bendiciones de Elohim, no del COE, gracias a las bendiciones de Elohim, que el COE intercediera es otra cosa. Por eso le tocaba la espaldilla, representa el brazo con que el COE bendice. Las quijadas, las mandíbulas, representa la boca que usa para pronunciar las bendiciones. El cuajar, el estómago, porque el pueblo se nutre de las bendiciones de parte de nuestro Elohim Yahweh. Bendito es Yahweh. Ahora, en el verso, desde el verso 10, empieza algo que siempre ha inquietado, entonces ahorita vamos a ministrarlo, vamos a leer del verso 10 al 13, A ver, todos el 13 amados, Aleluya. Entonces aquí está Yahweh, él nos está viendo todo el tiempo, bendito es él. Ahora, anoten esto, por favor, vamos a ir ministrando. Hay que creer y confiar en Yahweh. Eso ya lo he ministrado varias veces, junto con los amados Akenim, nosotros tenemos que creer y confiar en Yahweh, eso es de monar, creer la confianza obediente. Ahora, ¿qué hacían y qué hacen ahora la mayoría de la humanidad? Anoten esto, los pueblos, los demás pueblos, acudían a brujos y hechiceros, con el afán de saber su destino, es lo que hace la gente ahora igual. Entonces, los demás pueblos acudían a brujos y hechiceros, con el afán de saber su destino. Hay un audio sobre el destino en la página Gozo y Paz. Hay un audio que titulé, ya lo he mencionado bastante, ¿en quién tienes puesta tu fe? En forma de pregunta. Ahora, la mayoría de la gente quiere conocer el futuro, pero ¿para qué? No tenemos ninguna incumbencia ahí nosotros, lo he ministrado del pasado y del futuro, nadie tiene control, solamente Yahweh, ni del presente, solamente Yahweh. Entonces, la mayoría de la gente quiere conocer el futuro, por eso va a que le lean las cartas, la bola de cristal, etcétera. Ahora, anoten esto con letra grande, amados, La Torá marca confiar en el Ojim íntegramente, o sea, todo tiene que estar en él. La Torá marca confiar en el Ojim íntegramente, con absoluta fe en su voluntad. No es nada más con absoluta fe, sino con absoluta fe, ¿en qué? En su voluntad. Lo que él decida está bien, bendito es él. A ver, lean eso, amados, desde La Torá marca confiar. A ver, uno, uno, dos, tres, amén. Qué ganas, aleluya. ¿Comieron? Se nota. A ver, otra vez La Torá marca, amén. Amén. La Torá marca confiar en el Ojim íntegramente, perdón, armados, de internet, que se oiga tan despacito, es que tenemos muchos desnutridos acá, están deshidratados, a lo mejor hace mucho calor, perdón, mil disculpas. A ver, ahora ustedes, la Torá marca, amén. Aleluya, eso es ganas. A ver, ahora nosotros acá, la Torá, amén. La Torá marca confiar en el Ojim íntegramente, no estamos jugando competencias, ¿de acuerdo? Ahora, la profecía, anoten esto, la profecía es un don de inspiración divina, uno, dos, auténtica, tres, es veraz, o sea, que es verdad. La profecía es un don de inspiración divina, por lo tanto es auténtica, y por lo tanto es veraz. Ahora voy a decir algo que tiene mucho que ver con los dones del Ruajacodis. Fíjense, pero anótenlo, les va a servir. Como no soportaron en el Sinaí que el Ojim hablara con todos o a todos, anótenlo, como no soportaron en el Sinaí que el Ojim hablara a todos, porque era para todos, imagínate qué regalote, se perdieron, o sea, como no soportaron en el Sinaí, ¿ya lo notaron? Que el Ojim hablara a todos, ahora pongan esto con letra grandota, grande, desde ese momento la profecía divina fue conferida a los elegidos por el Ojim, por eso no todos profetizan. No le dijeron a Moshe, habla tú con él, no sea que muramos, si así le dijeron a Moshe, entonces ellos mismos rechazaron el regalo de haber oído a nuestro Elohim, no, les dijo Moshe, yo soy hombre, ustedes también lo pueden oír, no, no, habla tú con él, no sea que muramos, entonces ellos no soportaron escuchar en el Sinaí a nuestro Elohim Yahweh, y desde ese momento se perdió algo muy hermoso porque la profecía solamente fue conferida a elegidos por el Ojim. Ahora, en el verso 22, nada más voy a adelantarme tantito, si el profeta hablar en nombre de Yahweh y no se cumpliera lo que dijo, ni acontecer, es palabra que Yahweh no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él, entonces, anoten esto, eso ya se los expliqué, pero anótenlo por favor, si el profeta predijo algo bueno, subraya bueno, si el profeta predijo algo bueno, subraya bueno, y no ocurrió, es falso, o sea, es un falso profeta, es falso, porque el Ojim no se va a desdecir, pero subraya lo de bueno, si el profeta, o el tal profeta, pues predijo algo bueno, y no ocurrió, o sea, no ocurre, es un falso profeta, porque el Ojim no se va a desistir, desistir o desistir, desistir, ahora anoten esto amados, por favor, es muy importante esto, porque vienen muchas personas de visita, y luego dicen, yo soy profeta, etcétera, ya les he platicado eso, entonces, anoten esto, pero si predijo algo malo, y no sucede, pero si predijo algo malo, y no sucede, no pierde el profeta, muy bien, vamos bien, su autenticidad, no lo pierde, ya lo he ministrado, dos puntos y seguido, es probable, seguro, que Yahweh, quien es el sumo juez, Yashua Mashiach, tuvo rajem, y perdonó a esas criaturas, el ejemplo clásico, es que, Nínive, sí, por ejemplo, hay otros ejemplos, Nínive, ¿a dónde fue mandado Jonás? a Nínive, entonces, no sucedió, y qué pasa, entonces, Jonás, va enojado, y se esconde en la calabacera, y él dice, pero cómo, si tú me prometiste, no, es que el eterno es rajem, y perdonó a Nínive, bendito es él, bendito es Yahweh, entonces, tengan mucho cuidado con eso, si se predice algo bueno, mira, la mayoría de la gente, le gusta ir a que le lean las cartas, para que digan que se va a casar con una güera, y va a tener 10 hijos, es risible, ya se saben las recetas, las brujas ahí, y cerca de mi consultorio, hay pendulistas, hay brujos, hay hechiceros, no hombre, eso está lleno de gente, qué bárbaro, pero realmente, cómo se deja engañar la persona, le gusta mucho eso, lo esotérico, ahora, aquí está, y tengan cuidado, ahorita hay muchos programas de televisión, ¿sí me escuchan? donde ya salieron personajes que caminaron sobre el agua, tengan mucho cuidado, hay muchos trucos, pero también el enemigo tiene su poder, Yahshua Mashiach le reprenda, pero limitado, ya salieron gente que está levitando, mucha gente, eso está populando, hay mucho pues, en la televisión, entonces, anoten esto, la magia, y la adivinación, es igual, a negar, la soberanía de Yahweh, así de sencillo, por eso es un pecado abominable, la magia, y la adivinación, es negar, es igual a negar, la soberanía de Yahweh, ¿sí? ahora anoten abajo, adivinación, igual a falsa profecía, por presagios, ahora, por favor, me dicen cuando pueda continuar, a ver, pongan mucha atención, acá, a tantito, miren, es que esto parece que es de los brujos de allá afuera, de no sé dónde, de un pueblito, o de acá, de la colonia fulana, o de allá, etcétera, no, a veces eso lo encontramos en las congregaciones mesiánicas, hay muchas falsas creencias, y tú tienes que sacudirte todo lo romano, todo lo egipcio, y todo lo que te enseñaron tus padres, aquí hay un hermano, no menciono nombres, nunca voy a mencionar, que si canta un pajarito, tal, 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 ya está pensando, va a haber mala suerte, cuidado con eso, o crece en Yahweh, o crece en el pajarraco ese, que manda el diablo para que le creas, cree en Yahweh, fíjate, está circuncidado, y usa talid, etcétera, mucho cuidado, hay eso, entonces esto no es de allá afuera, los brujos de, X lugar, no, esto lo vemos mucho, en las congregaciones mesiánicas, cuidado, mucho cuidado, porque entonces, es negar la soberanía de Yahweh, y estás en graves problemas, entonces, hazte Shubai, ya no creas en todo eso, Aleluya, ahora, agorero, ¿qué es un agorero? Domina a la gente, por un poder adquirido, por los demonios, porque aquí, va diciendo, ni encantador, ni adivino, ni mago, etcétera, agorero, domina a la gente, por un poder adquirido, por los demonios, ahorita vamos a ir detallando, cada cosa, ¿ya lo notaron? es un hechicero, o sea, tiene que ver una cosa con otra, ahora, sortílego, 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 perdón, interpreta el futuro, basado en señales, interpreta, no es que diga, el futuro, no, el futuro solamente Yahweh, lo sabe, interpreta el futuro, basado en señales, ejemplo, vuelo de los pájaros, o por ejemplo, movimiento del fuego, o de la lluvia, y son brujos igual, vuelos de pájaros, movimiento del fuego, o de la lluvia, si está lloviendo, hacia un lado, o ellos prenden un círculo, hacen la estrella de cinco picos, yashqamashia reprenda eso, y si el fuego está yendo para acá, va a venir esto, va a venir el otro, pero son puros inventos, no tienen, ahora, hechicero, que es un hechicero, porque aquí, prohíbe el hechicero, ir al hechicero, igual, es el que practica encantamientos, ese es un hechicero, te digo, están entrelazados, todos estos pecados, ahora, abajo, póngale, encantador, en el verso 11, dice ni encantador, encantador, domina, es aquel que domina, a otras personas, pero esto es muy importante, pongan mucha atención, y anótenlo, domina a otras personas, emitiendo murmullos, murmullos, mágicos, por favor, pongan mucha atención a Jim, yo sé que a veces da un poquito de sueño a esta hora, etcétera, etcétera, pero más sueños tienen nuestros amados aquí, que están a las 2, 3 de la mañana, ahorita conectados, amén, ahora, esto de los murmullos, si ustedes recuerdan, van a repasar, liberación demoníaca 1, y liberación demoníaca 2, ahí explico, yo renuncio, a las cantaletas, ¿quién recuerda eso? está grabado, ahora, ¿por qué? porque ellos emiten murmullos, mira, en Tehuacán, voy a hablar de acá, en Tehuacán, pero eso es a nivel mundial, cierta gente hace pacto con el diablo, se aparece un chef, un demonio, y a Shukamashiach les reprenda, les dice qué tipo de murmullos hacer con la garganta, para controlar a la gente, se lo graban, y andan en las calles, esto es real, esto es real, esto te va a sonar así como un cuento de no sé dónde, pero es real, andan en las calles, se meten sobre todo a las parroquias católicas, y cuando ven, ven señoritas, o mujeres que andan en la calle, se acercan a ellas disimuladamente, y empiezan a emitir esos murmullos, esto es real, como la mujer generalmente no es una mujer kadosh, es una idólatra pagana, adora a la juquila y a Guadalupe, y a cuanto diablo, entonces pega el encantamiento, y quedan en ese momento hechizadas, y se las llevan a los cerros y las violan, esto es real, si lo quieres creer, créelo, si no, dígame de loco, pero es real, ahora, en la congregación aquí, nunca voy a decir nombres, es lógico, he atendido gente que ha sido abusada por esos grupos, eso es real, una vez que, pongan mucha atención, porque esto es muy grave, porque yo sé que son temas muy delicados, pero una vez que el hechicero viola a la mujer, entonces la hace despertar, de su hipnosis, de su encantamiento, y le dice, tengo que volverte a violar tantas veces más, entonces, tú sabes que las almas se unen, eso está en liberación demoníaca 1 y 2, basado a la Torah, y como se unen, entonces, no es que el espíritu de esa persona, la vaya a estar persiguiendo por todos lados, pero si los demonios, si no hace un auténtico arrepentimiento, esa mujer, rompe todo tipo de maldición, es ministrada bien, para romper todo tipo de maldición, sobre todo que haga un auténtico teshuva, la persona sigue poseída todo el tiempo, entonces, esto que te estoy diciendo es real, quiero que vuelvan a repetir los temas de liberación, y por eso, en muchas películas, inclusive hasta, dice que cómicas, se hablaba de todo eso, pero eso es real, esos murmullos, esos murmullos, si tú tuviste ese tipo de experiencias, después pasas conmigo a la oficina, si es que no te acordabas, y se rompen ese tipo de maldiciones, aleluya, eso es real, ahora, a una mujer K2, eso no le va a pegar en la calle, por favor, porque estás llena de ruacodes, y estás acompañada, en primer lugar, tienes a Yahshua Mashiach, tu corazón, y van los malajín, pero eso es real, lo vemos muy frecuente, amados, lo vemos muy frecuente, aquí hay un cerro, que era el Tehuacán Viejo, ¿quién sabe de eso? Bueno, es algo donde van a violar allá las mujeres, o a este cerro de acá, tremendo, ¿no? ¿Dónde nos puso el Eterno? Para hacer luz, amados, entre brujos, bendito es Yahweh, amén, ahora, adivino, ya notamos lo que es encantador, eso es por murmullos, es el encantador, adivino, ¿qué es un adivino? quien supuestamente se comunica con los muertos, dije supuestamente, anótalo tal cual, quien supuestamente se comunica con los muertos, igual, demonios, no son muertos, son demonios, bendito es el abacador, amén, ahora, por favor, el 14 en adelante, amén, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti, no te ha permitido esto, Yahweh, te lo jim, a ver, hasta ahí nada más, a ver, todos el 14, amén, hay un tema que les voy a dar, y se quedó pendiente, lo voy a dar, primeramente el Eterno, cómo heredar, la tierra prometida, prometida, es un tema que está, con eso vamos a avanzar más en el estudio de la bendita Tanaj, entonces, en realidad, la tierra prometida estaba llena de todo esto, por eso le está diciendo que derribarían sus altares de estos paganos, los harían cenizas, etcétera, no los volverían a levantar jamás, el verso 15 en adelante, profeta de en medio de ti, de tu sajín como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim, en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera, y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de su sajín, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, el profeta que tuviera presunción, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? si el profeta hablare en nombre de Yahweh, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado, con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora ya hicimos la aclaración, de lo bueno, se hablaba de lo bueno o de lo malo, ahora, en cuanto al profeta, ¿qué profeta? ¿quién se está refiriendo? no se está refiriendo a Isaías, entonces aquí es como, en Isaías 43, verso 10, que anijú, eso lo hemos estudiado mucho, porque yo soy él, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, como yo, te levantará Yahweh Tolojim, a él o iréis. Ahora, en pocas palabras, está hablando del mismo, de Yahshua HaMashiach, más el verso 19, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, está hablando del Mashiach, está hablando del Mashiach, bendito es él, él es el profeta de profetas, bendito es Yahshua HaMashiach, vamos al capítulo 19, Amén. Cuando Yahweh Tolojim, destruye a las naciones, cuya tierra Yahweh Tolojim, te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades, y en sus casas, te apartarás tres ciudades, en medio de la tierra, que Yahweh Tolojim, te dará, para que la poseas. Ahora eso ya lo hemos estudiado, eran como cárceles, pero para que él hubiera cometido algo, pero no eran, anótenlo por favor del verso 2, no eran escuelas del crimen, como las cárceles de hoy, en pocas palabras, no eran escuelas del crimen, como las cárceles de hoy. Sí, me dicen cuando pueda continuar, Amén, ahora, era para los posibles, posibles homicidas involuntarios, los posibles homicidas involuntarios, ahí eran auxiliados. ¿De acuerdo? Sí, te apartarás tres ciudades, en medio de la tierra, que Yahweh Tolojim te da, para que la poseas. Sigue, por favor. Arreglarás los caminos, y dividirás en tres partes, la tierra que Yahweh Tolojim te dará, en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Ahora, dice arreglarás los caminos, ahora vamos a transpolarlo a nosotros, anótalo así, arreglar el camino, y siempre apunta hacia Yom Kippur, para hacerte Shuvah, ya pasó Yom Kippur, ya pasamos su Kod, lógico. Entonces, eso de arreglar los caminos, es que arregles tus, aquí está hablando de lo físico, pero también está hablando de lo espiritual, y vivirás en tres partes, la tierra que Yahweh Tolojim te dará, en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y realmente todos, de una u otra manera, estábamos destinados al infierno, si no fuera por Yahshua, estaríamos perdidos. Bendito es el Abacadosh. Amén. Entonces, preparar camino es arrepentirse, hacerse Shuvah, para ser perdonado, y entrar a los Shamaim, en pocas palabras, bendito es el Abacadosh. Verso 4. Y este es el caso del homicida, que huirá allí y vivirá, aquel que hiriera a su prójimo, sin intención, y sin haber tenido enemistad, con él anteriormente. Aquí es sin intención, pero aquel que hace la shonjara contra otro hermano, comete homicidio, dice Yahshua HaMashiach. Eso es muy delicado. Muchos piensan, en sí en el cristianismo se piensa que el Brijadashah, ellos dicen en Nuevo Testamento, el Brijadashah es más suavecito que el antiguo. No, es el mismo Elohim, es el mismo Elohim. Entonces, ahora traspolémoslo. Matar, anótenlo. Bueno, matar a una persona puede ser de varias formas. Por ejemplo, no enseñarle Torah es matar a una persona, porque es no enseñarle el camino al cielo, en pocas palabras. Anótenlo, les va a servir. Matar es no enseñarle la Torah a otro, porque es el único camino de bien. No hay otro camino, amados. Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú no le enseñas Torah a tus hijos, cuidado, lo estás matando. Hay que enseñarles Torah. Aleluya. Amén. Sí, por favor. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Entonces, no lo hizo intencionalmente, se zafó el hierro y se acabó y mató a esta persona. Es lamentable, pero fue un accidente, seis. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Esto está muy claro, ¿verdad, amados? Siete. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades y si Yahweh tu Elohim ensachare tu territorio como lo juró a tus padres y te dirá toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Yahweh tu Elohim y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre. Aleluya. Ahora, vamos a ir ministrando. Anoten esto, cuando venga Yahshua jamashiyah, Mucha gente no entenderá que tiene que vivir en santidad, eso lo vamos a ministrar en milenio, yo creo que lo vamos a ministrar porque me vengo postergando, pero mucha gente no entenderá vivir en santidad. Bueno, ¿qué es lo que dice el Atanaj? Esa gente, anótelo, va a ser Yahweh los, Yahshua jamashiyah los va a ir eliminando por completo toda esa gente para ir purificando totalmente. Recuerda que va a haber gente que va a sobrevivir de las naciones de la gran tribulación y la ira y mucha gente va a pasar viva, pero mucha gente no va a ser tan kadosh. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, aquí está hablando de gente que no comete homicidio pero sin intención, pero estoy hablando que cuando venga el Mashiach, Yahshua, va a haber mucha gente que no va a entender vivir en santidad, va a seguir pecando y pecando y pecando. Nosotros que hagamos realmente conciencia que tenemos que hacer un auténtico teshuva si no lo has hecho apartarse totalmente del pecado. ¿Sí? Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí. Ah, de ahí lo van a sacar. Ahora, eso se va a repetir en el milenio, en el principio del milenio. ¿Sí? Y lo entregarán en mano del vengandor de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Yahweh te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Ahora, del verso 14, entonces va a haber autoridad total. El Eterno Yahshua viene a reinar con vara de hierro. Aleluya, actualmente se vive mal, ¿no? Muchos que se dicen mesiánicos no siguen bien la Torah. En aquel tiempo no va a haber ningún pretexto. Va a estar el rey de reyes directamente reinando valga redundancia desde Yerushalayim. En el verso 14, anótenlo, por favor, no hay que poner cercas ni trampas como se hace hoy porque aquí está hablando que se reducen los límites de la propiedad de tu prójimo. Eso es muy común. Ahora, tú no tienes que entrar a esos juegos de Satanás y a Shohamashí les reprenda. Si tu mamá tiene una casa y se las hereda, etcétera, etcétera, nunca trates de robarle un medio metro ni un metro a tu hermano levantando otra barda por acá y por ahí. Eso es muy común. Eso no es para los mesiánicos. Nosotros no pensamos en las cosas terrenales. Nosotros empleamos los bienes materiales para el reino de los cielos, para el Malchuj Hashamayim. Por favor, mucha atención porque algunos hermanos han tenido esa situación. Bueno, pero es que Roy se portó mal mi hermano, etcétera, yo creo que tengo derecho a otro metro. No, eso no, aquí está prohibido, se acabó. ¿De acuerdo? Subráguenlo si quieren por los que tienen propiedades, etcétera, o cuando vayas a dar algún consejo. Sigue, por favor, 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Recordamos entonces lo de los tres testigos ayer, es más, es indivisible. Sigue, cuando se levantara el testigo falso contra alguna, cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los cuanín y de los jueces que hubiera en aquellos días. Recuerda los cuanín y jueces, siempre había cuanín y jueces, en el caso de Samuel venía de los levitas y era juez. Sigue, y los jueces se inquirirán bien y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su aj, entonces haréis a él como él pensó hacer a su aj y quitarás el mal de en medio de ti y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a ser más una maldad semejante en medio de ti y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí hay dos cosas que vale la pena, bueno, todos vale la pena administrar, lógico, pero en cuanto lo que decen mal para ti, por lo que yo estuve enfermo, cuántos hubieran querido que yo me muriera, pero bendito Yahshua, me tienen vida, aleluya. Ahora, fíjense muy bien, no estoy hablando de ti, estoy hablando lógico de la gente mala y perversa que hay en el mundo, entonces, lo que decen para ti mal, si tú eres kadosh, se revierte a ellos, ahí está el tema de las maldiciones en audio y el tema de las maldiciones en escrito. Ahora, ya he ministrado que no se refiere que si a alguien le tiraban un ojo, es un decir, él fuera y le rompiera la cara para el otro ojo, si queda claro eso, sino que tenía que ser con dinero, ¿se acuerdan de eso? Porque esto no es la ley del talión, es la tora, es a quien inventó esa ley, vida por vida, ojo por ojo, en cuanto el pago, diente por diente, mano por mano, pie por pie, en cuanto el pago, eso ya lo ministramos en la meditatura, sigue con el 20, aj. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh Teolojim está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Aleluya, siga. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el Kohen y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Yahweh Vuestro Lojim va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Ahorita hay una guerra espiritual tremenda entre las potestades demoníacas, nosotros contra ellos, ellos contra nosotros, ellos no quisieran que la Torah fuera más conocida entre las naciones, etcétera, pero nosotros seguiremos trabajando todos juntos aquí y allá. Aleluya, esa guerra es más fuerte, amados, a ver, hay dos tipos de guerra, nótenlo, hay dos tipos de guerra, una guerra defensiva y una guerra para pelear, para reconquistar territorio, a ver si no voy muy rápido, hay dos tipos de guerra, una que es defensiva, vamos bien, y otro tipo de guerra que es para pelear, para reconquistar territorio que es de Israel y eso se está viviendo hasta la fecha en Eres Israel. Ahora, guerra defensiva, nosotros nos tenemos que defender, tenemos que hacer oración, tenemos que hacer ayuno, tenemos que ser astutos, guerra para pelear, para reconquistar el territorio allá en Eres Israel, bueno, allá está el ejército de Israel, pero nosotros estamos haciendo una guerra aún más fuerte porque es reconquistar, es la restauración total, no sé si me estoy dando a entender, lo que Adán le vendió al diablo por así decirlo, con el pecado, ahora está la restauración de todas las cosas de que habló Adonai, Aleluya, esa guerra, no sé si me estoy dando a entender, yo sé que hay mucho sueño hoy, pero esa guerra todavía es más fuerte porque no es una guerra defensiva, es mandar mensajes por Facebook, por correos electrónicos, ahora ministrando en vivo, etcétera, para reconquistar lo que tiene el diablo, lo tiene que soltar, lo que es de Yahweh, lo va a soltar y las almas vendrán, dos tipos de guerra, la defensiva y la otra es para reconquistar, eso es lo que estamos haciendo nosotros, pero en lo espiritual y es más fuerte que la física, sigue, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene, y ¿quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute, y ¿quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de su sajín como el corazón suyo. Ahora, aquí hay cosas que me instra, entonces anoten esto, la cobardía y el miedo se propaga más que la gripa, la cobardía y el miedo se propaga. Entonces aquí ¿qué estaban haciendo los oficiales? Bueno, ellos dicen, bueno, si hay cobardía y miedo entonces puede propagarse a los demás y entonces ¿qué clase de ejército va a hacer? oye, ya no voy a ir a Shabbat a la congregación, oye, ese tipo de comentarios si eres cobarde apártate pero deja que los demás sigan adelante, bendito es el Abacadosh porque esta guerra es hasta el final, es una batalla hasta el final, no hay retroceso, si retrocedes ahorita medio centímetro en la santidad ¿a dónde vas? No me refiero a que te salgas de la congregación ¿a dónde vas? Si tú retrocedes medio centímetro ¿a dónde vas? No vas a los brazos de Yahshua irías a los brazos del diablo el eterno reprenda eso entonces no seamos cobardes porque los cobardes no heredarán lo del Mahzuka Shamaim Apocalipsis 21.8 no tengas miedo no temáis hay muchas citas sobre no temer sigue ya por favor y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo cuando te acerques a una ciudad para combatirla le intimarás la Shalom y si respondiere Shalom y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá mas si no hicieres Shalom contigo y emprendiere guerra contigo entonces la sitiarás luego que Yahweh Teolojim la entregue en tu mano herirás a todo varón suyo a filo de espada solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos los cuales Yahweh Teolojim te entregó así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti que no sean de las ciudades de estas naciones pero de las ciudades de estos pueblos que Yahweh Teolojim te da por heredad ninguna persona dejarás con vida sino que las destruirás completamente al eteo al amorreo al cananeo al fariseo al ebeo y al jebuseo como Yahweh Teolojim te ha mandado la gente que no conoce a Yahweh dice pero qué clase de dios es este así dicen ellos pero es que toda esta gente estaba súper endemoniada ya no había remedio eran mentes reprobadas endurecimiento de corazón del que hablé ya la gente no se podía arrepentir ya no no había nada que hacer pues más que la muerte para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequeís contra Yahweh vuestro Elohim cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos porque de ellos podrás comer y no los talarás porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio mas el árbol que sepas que no lleva fruto podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla ahora anoten esto amados mucha atención anoten esto el temor volviendo a lo del temor el que sea temeroso no vaya a la guerra el temor generalmente se debe a un pecado estoy hablando ya de alguien que se dice mesiánico si teme es porque está pecando es muy raro es muy raro que alguien esté en santidad y tenga seguridad en Yahweh y esté temeroso si hay temor generalmente es por un pecado que se ha cometido entonces analicemos nuestras vidas como estamos por si tú tienes temor 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 eso no es normal no eso no es normal entonces quiere decir que hay algún pecado que se haya cometido ahora en pocas palabras cuando dice aquí el que se haya casado y no haya disfrutado de su matrimonio vuélvase a su casa etcétera etcétera es aquel que anótenlo aquel que no haya estrenado vamos a ponerle así para que se entienda su casa su viña o en sí disfrutar de su matrimonio tiene que regresarse tiene que regresarse mira el eterno es bueno bendito es él pero en la cuestión de los cobardes ahí sí cuidado porque podían contaminar a los demás esto es muy común inclusive ahora en las congregaciones mesiánicas en el verso 19 ¿puedo continuar? en el verso 19 bueno eso es diría cualquiera bueno eso es una clase de ecología sí claro que sí es una preservación del medio ambiente y enseña para los que les guste anotar enseña a no dar a no darle mal uso a cada cosa anótenlo así les va a servir enseña a no derrochar a no darle mal uso a cada cosa que se tenga a su alcance o a su alrededor vamos a aprender mucho hoy me dicen cuando pueda continuar pongan punto y coma valorando todo bueno aquí sí entonces no destruirán sus árboles metiendo hacha en ellos porque de ellos podrás comer y no los talarás porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio aquí la lección sí es de ecología sí claro que sí pero es no ah bueno hay árboles vamos a talar hay esto tengo dinero lo voy a derrochar eso es muy común y ya hemos hablado que el derrochamiento es pecado hay que saber ahorrar y administrarse bien porque la familia necesita comer necesita vestirse bien de acuerdo amén capítulo 21 si en la tierra que Yahweh tu Elohim te da para que la poseas fuera hallado alguien muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado que no haya llevado yugo y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle entonces vendrán los cuanín hijos de Leví porque a ellos escogió Yahweh tu Elohim para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Yahweh y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán y dirán nuestras manos no han derramado esta sangre ni nuestros ojos lo han visto perdona a tu pueblo Israel al cual redimiste hoy Yahweh y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel y la sangre le será perdonada y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Yahweh cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Yahweh todos los himlos entregar en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares a ti por mujer la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer a ver voy a ministrar entonces vamos por partes del verso del verso 1 al verso 7 anoten las autoridades son las responsables en este caso los Juanín los jueces los Juanín las autoridades son las responsables de la seguridad del pueblo pero no realmente ahora no es así mira la policía donde está metida las autoridades son las responsables de la seguridad del pueblo aquí esto era para expiación en pocas palabras lo de la vaca era para expiación era para expiación para que no ardiera la ira de Yahweh contra Israel por haber derramado sangre inocente actualmente imagínate cómo estará el eterno bendito es un hombre con tantos abortos tantos homicidios tantos secuestros tantas violaciones entonces número 1 las autoridades son las responsables de la seguridad del pueblo lo de la vaca 2 era para expiación ¿de acuerdo? ahora dice en el 10 cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Yahweh los entregará en tu mano y tomaras de ellos cautivos pero fíjense muy bien en sí si sale a la guerra se sale a la guerra o siguen saliendo a la guerra pero anoten esto el enemigo principal de la persona es su instinto del mal o sea que es el mismo no es el otro el enemigo el enemigo principal de la persona es su instinto del mal por lo tanto dominar ese instinto a ver ¿quién se ha hecho más daño? ¿a ti te han abierto la boca para darte de comer mucho picante? no tú has sido el solito que has agarrado el picante y te lo has llevado a la boca ¿sí o no? en el caso del alcohol lógico tú no tomas en el caso del cigarro la gente que va con las prostitutas etcétera se infecta etcétera entonces lo que yo ministré sí yo este cuerpo es mío pero yo no soy este cuerpo eso lo ministré el día miércoles pero eso no implica que yo abandone mi cuerpo tenemos que cuidarlo es templo del Raja Codis ahora ¿amen? entonces a ver la persona es su propio enemigo si una persona anda de malas todo el tiempo etcétera el derrochador por ejemplo derrocha a él él está derrochando no necesita enemigos él es su propio enemigo yo creo que vale la pena recapitular sobre esto que pensemos un momento realmente si somos hijos del eterno entonces nosotros no tenemos porque es nuestro propio enemigo tenemos que cuidarnos aleluya amén aleluya cuídate 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 ahora aquí bueno sigue bueno voy a voy a ministrar miren cuando dice cuando salieres a la guerra contra tus enemigos pero fíjate muy bien dice cuando salieres a la guerra contra tus enemigos vamos a traspolarlo dice si sales es decir que es fuera del hogar pero en las propias familias para los que les gusta anotar las ideas en las propias familias hay mucha discusión entre los que se dicen mesiánicos entonces eso no debe de ser no necesitamos bueno en el caso de ustedes en el caso del hogar es de shalom de paz pero estoy hablando de una familia que crea que diga que crea en yashua como el mashia que guarde la torah lógico si tu marido no es kadosh pues va a haber ciertas discusiones pero me estoy refiriendo a una familia que se dice kadosh toda no necesita salir fuera para encontrarse enemigos a veces la propia familia es su propio enemigo aparte de él mismo entonces anoten esto no discutir en el hogar no discutir con la familia que cree en yashua todos tenemos que tener paciencia mucha paciencia tolerarnos unos a otros no abusar unos de otros amarnos unos a otros hace ratito pasó un agno digo nombres jamás o sea que necesito roe paciencia necesitas mucha paciencia es que mis familiares me hacen la guerra así así porque estoy guardando la torah ya si ten paciencia ten mucha paciencia no contestes si tu contestas si tu contestas o si yo contestara en la calle todas las majaderías que me hacen pues como nos vamos a rebajar a nivel de ellos para agarrarnos a moquetes a golpes no eso no sería correcto ahora hacemos un alto no serás tu propio enemigo uno dos si toda la familia cree en yashua deben ser obedientes limpios puntuales muy estudiosos trabajadores entonces no tiene por qué haber discusiones eso no tiene por qué haber discusiones bastante tenemos ya con el mundo el amor entre los mishijín es importante para sobrevivir en este mundo hostil a ver todos si aquí en la congregación o allá nos estuviéramos peleando unos a otros bastante tenemos con los ataques de afuera aquí nos debemos de amar aleluya entonces es que en un hogar así se esfuma el amor no vuelve o podía volver pero ya sería más con más problemas ahora el verso 13 porque hay muchas preguntas sobre el verso 13 y los versos anteriores las mujeres de los pueblos enemigos anótenlo se vestían con ropas provocativas para provocar o perdón para seducir a los soldados hebreos y eso es lógico era adrede a propósito ahora ven la calle ahora tenemos que andar viendo hacia los shamaim bendito es el abacadosh hacia el piso los varones porque es una provocación tremenda todo el tiempo en la calle es algo increíble o sea nosotros no vamos ya administrados sobre eso nosotros tenemos que evitar eso tenemos que evitarlo pero todo el tiempo es pecado 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 ahora vamos a leer otro poquito más para que pueda yo ministrar y si no te agradare la dejarás en libertad no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste y si un hombre tuviera dos mujeres la una amada y la otra aborrecida y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos y el hijo primogénito fuere de la aborrecida en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida que es el primogénito mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura ahora pongan mucha atención bueno entonces para que quede claro el verso 13 salían las mujeres a provocar aquí el eterno está diciendo a través de Moshe entonces y si vienes entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer la meterás en tu casa ella reparará su cabeza y cortará sus uñas se quitará el vestido de su cautivero y se quedará en tu casa y llorará a su padre a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella después podía tomarla no antes y tú serás su marido y ella será tu mujer bueno acaso el eterno quería entonces la asimilación no pero él sabía el corazón él sabía el corazón de su pueblo iba a desear eso y entonces ya está previniendo el eterno todo aquello y si no te agradar en el 14 la dejarás en libertad no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste ya está hablando el eterno ya se está adelantando él conoce a su pueblo él nos conoce él está adelantándose diciendo van a hacer esto bueno pero si hacen esto hagan esto no se maldigan más no sé si me doy a entender qué tristeza ¿verdad? que tenga que aclarar todo esto en la bendita Torah ahora en el verso 15 mucha atención hay mucho ojo si están atentos sobre todo los varones nunca nos manda la Torah a tener dos mujeres mira rabinos que se dicen rabinos pues judíos mesiánicos están diciendo mira aquí la Torah dice que si podemos tener dos mujeres no pueden con una hombre ni con la suegra para que quieran otra no si un hombre tuviera dos mujeres no está diciendo el eterno no está mandando que tengamos dos mujeres nunca mandó ese el eterno está diciendo en pocas palabras si un hombre tuviera dos mujeres ya cometió el pecado ya tiene dos mujeres que tiene que hacer para el primogénito esto y esto y esto pero nunca está mandando que se tengan dos mujeres por favor mucha atención muchos libros que han sacado rabinos judíos mesiánicos en este verso se basa para decir si podemos tener dos mujeres muchos que iban bien en la Torah en el conocimiento de la Torah inclusive hubo uno que se quiso acercar a gozo y paz para aprender Torah y de repente me hablaba etcétera nunca fue miembro como tal ni tuvo la cobertura de gozo y paz él ahorita ya tiene dos mujeres basados a este verso que tonto nunca dice la Torah que podamos tener dos mujeres de acuerdo o sea la poligamia está prohibida no está no está avalada por el eterno entonces subrayen ese verso 15 del capítulo 21 y mucho ojo amados no se dejen engañar la gente que quiere pecar lógico utiliza este verso para decir ah entonces si puedo tener dos mujeres y es un burro cae rápido no debe de ser eso no nos manda el eterno eso aleluya si si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciera entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá ahora esto está fuerte ¿verdad? ya hubiéramos apedreado no sé cuántos de los hijos de muchos pero no miren el verso 18 y en adelante anótelo la Torah lo menciona solo por prevenir la Torah lo menciona solo por prevenir pero está en la Torah o sea si se hace si es un hijo rebelde total entonces tenía que hacer se tiene que hacer pero hazlo ahora y te llevamos tus cigarros ahí al penal tus cigarros pues para que no te enojes no la Torah lo menciona solo por prevenir a ver eso amen ahora yo estuve entonces investigando con Yehudim que tanto se había efectuado esto ellos me dicen nunca rastreando hacia las generaciones nunca entonces se concluye que solo por prevenir de acuerdo no es el caso del anatema que tomó Acabe etcétera Acán perdón no eso es otra cosa eso toma un anatema aquí está hablando de un hijo que fuera rebelde y borracho que desgraciadamente no falta entre varios de los hijos de los ajím desgraciadamente sigue si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por el ojim es el colgado y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu ojim te da por heredad ahora el verso 22 anótenlo y voy terminando si no se corrige todo esto si no se le pone límites puede convertirse en un reo posible de pena de muerte entonces primero hablar ministrar para eso estaban las ciudades pero en el caso de que lo hicieran voluntariamente ya era otra cosa entonces ve como están hablando de tus hijos me salió un poquito pues pero ver como están si realmente están comportándome es mejor prevenir que curar es mejor prevenir que lamentar ahora el verso 22 en sí habla de lapidación anótenlo lapidación habla de lapidación y se lapidaban en un pozo anótenlo y luego y luego se les colgaba del madero y luego sepultarlo ahora aquí no tiene nada que ver Yahshua Hamashiach porque a Yahshua Hamashiach ni se lapidó en un pozo ni luego fue colgado en el madero no y ni siquiera lo hicieron los yudín lo hicieron los romanos queda claro porque siempre se ha tomado este verso para pensar en Yahshua pero Yahshua no tiene nada que ver con todo esto porque él es divino aleluya la lapidación no iba a ser lapidado él fue azotado nuestro abacadosh bendito ese Yahshua pero no no tiene nada que ver con eso entonces a Yahshua se le se le crucificó pero se le crucificó y eso y ahí ya hemos hecho estudios sobre eso y no fueron los yudín fueron los romanos eso si queda claro verdad entonces a ver anoten así y terminamos se comprueba que Yahshua murió y tú dirás si eso ya lo sé Roe a ver es que tal vez no se ha entendido era fíjense muy bien aquí dice a ver vamos a terminar porque yo sé que hay confusión si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieras ¿qué? morir entonces se lapidaba hasta la muerte y ya muerto se le colgaba en el madero ¿sí quedó claro? entonces ya muerto se le colgaba en el madero no vivo ese es el castigo de la Torah aquí la diferencia es castigo romano se crucificaba en vida y morían en la cruz como en el caso de Yahshua Mashiach ¿sí queda claro? si alguno hubiera cometido algún crimen ¿digno de qué? ¿digno de qué? ¿y lo hicieres qué? y lo colgáis en un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero porque ya muertos los colgaban en el madero y entonces ya después los sepultaban en el caso de Yahshua no fue así ¿o fue así? no, no tiene nada que ver aquí Yahshua no tiene nada que ver nada no tiene que ver no tiene nada que ver con esto y punto se acabó ahora lo que sí anótenlo verso 23 debe ser sepultado el mismo día y recuerda que venía Pesaj y entonces no podían ellos hacer ese trabajo en la gran fiesta bendito es el abacados aleluya quedó claro ya despiértate de la siesta ya acabé es muy cansado a veces y vamos a ver cómo hacemos tener cubetas de agua helada algún remedio se nos tiene que ocurrir o esos esos bendito es el abacados cuando hay manifestaciones en otros países tiran chorros de agua fría vamos a tener un chorro de agua fría aquí y yo con un control remoto viendo las caras vamos el chorrazo de agua y así despertaréis y aprenderéis vamos a ponernos de pie